Este 10 de octubre, algunos gremios de transporte han decidido acatar un paro en protesta por la creciente extorsión y violencia de grupos criminales, la cual continúa pese a las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a esta situación. En Puente Piedra, los trabajadores y comerciantes del mercado Guamantanga han realizado un cacerolazo en apoyo a los transportistas. Algunos comerciantes de Gamarra también se han sumado a la protesta. Katerin Gómez, administradora del mercado Guamantanga, fue una de las voceras principales en esta jornada de protesta. En declaraciones a TV Perú, explicó que la situación de inseguridad que viven los comerciantes no es reciente y que muchos de ellos se han visto obligados a dejar sus puestos de trabajo por miedo a las amenazas. Por otro lado, la Policía Nacional ha intervenido en varios puntos de la capital. En Callao, sujetos fueron detenidos por atentar contra los buses de transporte público arrojando las denominadas aletas de tiburón para reventarles las llantas, mientras que en Jicamarca se registraron enfrentamientos con algunos manifestantes. Mientras tanto, Gustavo Adrián Zen, jefe del gabinete, informó que la situación en Lima se mantiene en calma y que no ha habido actos de vandalismo. Sin embargo, se refirió a los transportistas informales quienes han exigido reconocimiento de rutas y anulación de papeletas, considerándolos chantajistas. El paro convocado por 72 horas también busca la derogatoria de la Ley 3.208 en el Congreso de la República, pues, según afirman, esta ley genera incentivos para el incremento de actividades delictivas y limita la aplicación de las normas que sancionan a las organizaciones criminales. La situación es tensa, pero el gobierno ha puesto unidades policiales al servicio de la población afectada. Mientras los transportistas y comerciantes luchan por su seguridad, desplazándose con la intención de llegar al Congreso y ser escuchados, los ciudadanos se ven atrapados en medio de este conflicto. Este paro refleja una crisis que aún no tiene solución clara. ¿Cómo crees que debería actuar el gobierno? Déjanos tus comentarios.